Este es Chesina que viene a cantar la hora y digo Bien guillao de Gantel, bien guillao de Gantel, bien guillao de Balea Cuidao pucele a textu y dao pucele a textu y dao pucele a textu y dao pucele a textu ¿Qué es lo que estás pensando? Que muchos quedan tiros por solo pelos brincando Te digo eso es sin pena, no le falta malicia Te gusta matar gente para vender las noticias Y matar la gente Ese es el tripeo, vital de la vida Al más lindo o al más feo No le importa quien tú eres sin saber igual tu nombre Buscando donde te pasa sin saber donde te escondes Digo bien guillao de Gantel, bien guillao de qué? Que digo bien guillao de Gantel, guillao de Mariam ¿Qué es como dice? Bien guillao de Gantel, bien guillao de Gantel Bien guillao de Gantel, bien guillao de Gantel ¿Qué es como dice? Bien guillao de Gantel, bien guillao de Gantel Bien guillao de Gantel, guillao de Mariam Y son tantas, las cosas que quisiera contarte Aparte de que hay muchos que están bien guillao de Gantel En la calle, con un fronte cuando ven las nenas Se guilla porque el carro tiene altero y todo lo que lea es hombre Tiene un bote y una casa enorme Compruele su telán y todavía no está conforme que él quiere Que su vida se le transforme Ese luz de la calle no gusta ningún uniforme Lo tengo mucha prenda en motor y bien agante Te digo mi hermanito que se cose gente Gantel No creen el perdón cuando se trata del gatillo Le da dos tiras de piedra como aceto ni presidio Jalar el gatillo, eso es lo primero Pa' darte mal de tiro y verte muerto en el suelo No le importa si eres malo o si eres un pendejo La prenda mata gente y nunca cogió los consejos Después simplemente cobra su dinero Después de haber matado como así que en un momento El hombre asesinando a hecho récord hace tiempo Y te digo que matando gente él no come Yo te digo bien guillao de Gantel, bien guillao de qué Que te digo bien guillao de Gantel, guillao de Mariam Como te dice bien guillao de Gantel, bien guillao de Gantel Bien guillao de Gantel, bien guillao de Gantel Como te dice bien guillao de Gantel, bien guillao de Mariam Como te dice bien guillao de Gantel, bien guillao de Mariam Como te dice bien guillao de Gantel, bien guillao de Gantel Bien guillao de Gantel, bien guillao de Gantel Como te dice bien guillao de Gantel, bien guillao de Gantel Bien guillao de Gantel, bien guillao de Gantel Bien guillao de Gantel, guillao de Mariam Ok.